Buenos días, amigas y amigos. Hoy es nuestro último programa del año 2010. Y vamos a dedicarlo a analizar un poco el conjunto de la situación, de la situación política, por supuesto. El quien mira el cuadro desde una perspectiva un poco unilateral, sin abordarlo en su complejidad, suele tener una percepción limitada y equivocada. Quien mira a un solo lado de las cosas, de pronto percibe y siente que hay un gobierno omnipotente, que actúa como le da la gana, que invade por aquí, confisca por allá, expropia por aquí, aprueba leyes habilitantes, aprueba todas las demás leyes que quiere, cambia todo lo que quiere en el Parlamento. Pero si uno amplía la mirada, amplía el foco, entonces tiene que comenzar a responderse algunas preguntas respecto de si lo que estamos viendo es pura fuerza, que me pareciera que no hay nada que la detenga, o si estamos viendo una fuerza que esconde una debilidad, y que esa debilidad explica parte de la actuación. Es verdad que el gobierno ha hecho hasta ahora, ha podido aprobar en el Parlamento, como uno lo va a aprobar si es un Parlamento de focas, completamente domesticadas, que le aprueban lo que pide, tenía que aprobarlo, evidentemente. No hay ninguna oposición allí. Y ha actuado en el sur del lago Maracaibo. Desde lejos parecía que actuó como río en Conuco. Pero si uno se fija bien, se va a dar cuenta que hay una debilidad intrínseca en el gobierno, que lo obliga a hacer cosas para tratar de reforzarse a sí mismo, para tratar de combatir su propia debilidad. ¿Por qué aprueban una ley habilitante? Porque saben que tienen una oposición ahora que no tenían antes, que el 40% del Parlamento es de oposición. Y por lo tanto, el presidente, para poder mantener completamente controlado, el Parlamento aprueba una ley habilitante, que se la dan por 18 meses, durante los cuales la Asamblea Nacional entonces realmente no va a legislar. Trata de anular una Asamblea donde ahora su fuerza está disminuida. Se debilitó en el Parlamento porque la oposición le ganó las elecciones, aunque los trucos de la ley electoral llevaron a que la presencia parlamentaria del gobierno sea un poco superior a la de la oposición. Pero es el debilitamiento en el Parlamento lo que lo lleva a aprobar la ley habilitante. ¿Por qué aprueban la ley antitalanquera? Porque el presidente siente que su propio partido no es de fiar en este momento y necesita crearle un cepo chantajista que obligue a los parlamentarios a mantenerse clavadas en su curul, so pena de perder cargo y dinero y sueldo. O sea, ser mandado al degredo. ¿Por qué aprueban un cambio en el reglamento interior y de debates que reduce la actuación de una Asamblea que ya está minimizada por la ley habilitante a intervenciones muy breves limitando el número de sesiones de la Asamblea a unas poquísimas al mes? ¿Por qué lo hacen? No son demostraciones de fuerza, son demostraciones de debilidad. Se hacen a partir de una posición de fuerza, lo pueden hacer porque tiene la mayoría en el Parlamento que les permite hacer todos estos abusos, pero son abusos que esconden precisamente la debilidad. El presidente está en este momento tapando huecos, tapando los huecos que encuentra en sus propias fuerzas. Una Asamblea que ya no puede controlar como la controlaba hasta ahora, que no es una Asamblea totalmente integrada por FOCA, sino el 40% es de oposición. Un partido de cuya lealtad tiene serias dudas hasta el punto de que le aprueba una ley que es para ese partido, para más nadie, un cambio en el reglamento interior y de debates que reduce aún más la actuación parlamentaria. No son demostraciones de fuerza, son demostraciones de debilidad. Es decir, debilidad primero respecto a sus propias fuerzas. Pero luego, cuando vemos a dónde dirían las leyes, como lo comentábamos la semana pasada, el presidente siente que hay unos sectores de la vida nacional a los cuales no ha podido domar y de los cuales lo que ha pasado con el tiempo es que se produce una resistencia cada vez mayor a las actuaciones del Congreso. Entonces, las leyes aprobadas están dirigidas a reducir la acción de los medios de comunicación, están dirigidas a reducir la acción de esos focos críticos y de rebeldía permanente que son las universidades. Es decir, están trabajando precisamente tomando precauciones desde ya para, de un lado, tapar los huecos en su propio sector y, de otro lado, tratar de impedir la movilización de una oposición que el presidente sabe que no es la misma de antes. No es la misma de antes, digo, en el sentido de que su fuerza es mayor. Hoy la oposición tiene una visibilidad y una capacidad de respuesta que el presidente sabe perfectamente bien que no es la misma que tuvo hasta el 2006 y hasta, bueno, hasta hace nada. No, ahora la oposición tiene siete gobernaciones en sus manos, siete, diez alcaldías de capitales de estados más la alcaldía metropolitana de Caracas, que si bien no tiene atribuciones, tiene al frente un dirigente político que está todo el día fajado con el gobierno y tiene sesenta y siete parlamentarios. La visibilidad de la oposición, la capacidad de reacción de la oposición es ahora mucho mayor que antes y esto es una cosa que el presidente conoce perfectamente bien. Hay mucha gente que se pregunta en estos días, bueno, pero ¿dónde está la oposición? ¿Qué es lo que pasa? O sea, tengamos en cuenta que estos no son los días, digamos, que estos son unos días muy especiales, son los días últimos del año, los días de la Navidad, media ciudad de Caracas está afuera, mucha gente está afuera, no hay una capacidad de movilización como la que corresponde a la vida normal del país y por lo tanto, por supuesto, además la oposición no está todavía en el Parlamento. Sin embargo, cuando vamos al sur del lago Maracaibo, encontramos a buena parte de los dirigentes de la oposición y de los parlamentarios de la oposición allí participando en la lucha de resistencia que se ha generado en el sur del lago Maracaibo contra el enorme atropello de que ha sido producto la población en general, los trabajadores en particular y los propietarios de los fundos del sur del lago. Entonces, el cuadro conjunto lo que nos presenta es una... Lo proyectamos hacia adelante y miramos hacia el año 2011 y lo que vamos a encontrar es precisamente una acentuación de la conflictividad porque el gobierno va a seguir jugando tan duro como está jugando hasta ahora y quizás más, pero va a encontrar una oposición con mayor capacidad de respuesta y de acción que además viene diseñando una alternativa, que no solamente la respuesta sino que está colocando en la agenda los elementos de una alternativa al gobierno de Hugo Chávez. De manera pues que miremos bien con los dos ojos, no con un solo ojo, no la mitad del cuadro, sino el cuadro completo y vamos a percibir que la cosa no es la de un gobierno frente al cual no hay nada que hacer, una aplanadora que no deja hueso sano, sino al contrario, un gobierno que confronta múltiples dificultades internas hasta el punto de tener que aprobar reglamentos y leyes contra él mismo, contra sus propias fuerzas y una oposición que tiene y que lo va a demostrar una capacidad de acción, una capacidad de respuesta que no tuvo antes. De manera pues que no tomemos estos últimos días del año como una expresión de lo que puede pasar después. No, miremos más bien hacia atrás a lo largo del año, miremos hasta el 26 de septiembre para darnos cuenta de cómo a lo largo de esos nueve meses la oposición logró movilizarse de una manera tal que terminó ganándole las elecciones al gobierno el 26 de septiembre. Claro, ha habido una respuesta del gobierno, eso es que él llama la radicalización, pero se comprende porque precisamente tropezó con hueso, tropezó con resistencia y entonces por supuesto ajustó su táctica en el sentido de radicalizarla, en el sentido de apretar. Bueno, va a encontrar, está encontrando una respuesta que parte de una mayor capacidad de acción. De tal manera pues que miremos hacia el próximo año dispuestos a hacerle frente al desafío que el gobierno está planteando. El país va a reaccionar, lo he dicho varias veces y lo vamos a ver desde el comienzo mismo del año.